Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, las mejores aspiradoras stick 2022, comencemos. Un pequeño spoiler, el primer lugar de este ranking es realmente una locura. En cuarto lugar seleccionamos la aspiradora escoba con cable INSEE. Esta aspiradora le ofrece dos modos de funcionamiento distintos para permitirle limpiar las superficies de muebles y sofás. Es excepcionalmente versátil, de hecho su sistema de filtración está equipado con un filtro de malle superior, filtración ciclónica superior e inferior para la filtración de tres capas. De esta forma captura y separa eficazmente el polvo y la suciedad de diferentes tamaños. Además acelera el flujo de aire para evitar que el motor se obstruya con el polvo. Esto lo prolongará la vida útil del aspirador escoba con cable. Su peso insignificante le permite transportarlo fácilmente para un uso más cómodo. Se envía un cable de alimentación resistente de 22 pies y está equipado con un tubo de extensión ajustable para una fácil conexión para la máxima versatilidad. Está diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes en cuanto a limpieza. Asimismo tiene la capacidad de limpiar una habitación de tamaño normal, cortinas o incluso escaleras. No es de extrañar que se convierta en el mejor aspirador de escoba al 2022. Tiene una herramienta para grietas dos en uno y un cepillo que reemplaza el tubo largo. Esto te permitirá tener una aspiradora multifunción. Además se convierte fácilmente de una aspiradora escoba vertical a una aspiradora de mano con cable, con una variedad de accesorios para llegar a rincones difíciles de alcanzar en su hogar o automóvil. Como es habitual en TopTest, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clic a su disposición. En tercer lugar seleccionamos la aspiradora vertical WQ71-50IB. Esta aspiradora es compatible con una tecnología Brush Run Clean, lo que le permite limpiar el cepillo de manera fácil y eficiente. Todo lo que necesita hacer es presionar el pedal para cortar, quitar y aspirar todas las fibras enterradas en el cepillo. Tiene un eficiente sistema de filtración de 5 etapas con filtro E10, que elimina las micropartículas de polvo y los alérgenos del polvo. Esto es para permitirle tener siempre un interior limpio y un aire saludable. Su diseño ligero y compacto te permite sujetarlo bien en la mano y te ofrece un uso fácil y cómodo. Su diseño ergonómico facilita la limpieza de pisos y le brinda una aspiradora de barra más cómoda de usar. Está diseñado con dos asas que te permiten limpiar sin esfuerzo todas las superficies altas. Es muy práctico porque puede sostenerse por sí solo. Con su cepillo que permanece activo durante 50 minutos te ofrece una autonomía impecable. Con su cepillo para tapicería y su boquilla XL extensible que están siempre a mano te ofrece una fácil limpieza. Además te permite acceder a zonas de difícil acceso. Esto le permite limpiar esquinas, superficies altas y el techo. Cuando no están en uso estos diversos accesorios se pliegan en el mango de la aspiradora para una comodidad óptima. En segundo lugar seleccionamos la aspiradora escoba inalámbrica Roboc Rock H7. Viene con una bolsa para polvo que se instala y retira con solo presionar un botón para mayor comodidad. De esta manera no tendrá que tocar el polvo todo el tiempo. Apreciará su sistema de filtración de psicocapas que te ofrece una limpieza impecable para un ambiente siempre limpio y saludable. Además le brinda un rendimiento de limpieza de 90 minutos sin recargar para una duración de la batería sin precedentes, dándole la oportunidad de limpiar durante el mayor tiempo posible. Carga rápida te permite pasar de una batería completamente vacía a una batería llena en tan solo 2,5 horas. Con esto no se ralentizará durante su limpieza. Su diseño liviano le permite levantarlo fácilmente y usarlo cómodamente para limpiar en todos los rincones. Esta puede ser la razón por la que muchos usuarios lo consideran la mejor aspiradora del 2022. Está equipado con varios accesorios múltiples, en este caso un cepillo para polvo, una herramienta para grietas y una manguera flexible y mucho más. Esto le permite ofrecerte un uso fácil y bastante cómodo. Esta aspiradora escoba eléctrica Roboc Rock H7 puede limpiar fácilmente el polvo, las partículas y los alérgenos de los marcos de las ventanas, los estantes, las esquinas y otros artículos difíciles de limpiar. Te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinchen los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos la aspiradora escoba inalámbrica Boot Tour JR400. Esta aspiradora escoba inalámbrica le brinda la posibilidad de ajustar la potencia de succión en el rango de 15 a 30 kPa para aspirar diversas sustancias. Te ofrece una autonomía bastante considerable, permitiéndote limpiar durante más tiempo. Su batería extraíble se carga rápidamente, lo que le permite reemplazar su batería vacía por una completamente llena en muy poco tiempo. También puede comprar baterías adicionales para un mayor tiempo de funcionamiento. Además cuenta con una pantalla LED que le permitirá conocer el estado de la batería en cualquier momento para evitar sorpresas desagradables. Con este modelo puedes ajustar la potencia de succión según tus necesidades. La aspiradora JR400 también tiene una función de detección de obstrucción. Cuando se produce un bloqueo, una luz blanca se inciende de inmediato para garantizar un funcionamiento adecuado y una durabilidad óptima de su aspiradora inalámbrica. Incorpora un filtro EPA a la salida del motor para atrapar el polvo y la suciedad en un gran cubo de basura de considerable capacidad. Además también libera aire más limpio. Con su rodillo de cerdas suaves y duras no tendrás que cambiar los rodillos con tanta frecuencia. Esto reducirá el desgaste de su cepillo eléctrico para pisos. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este vídeo te ayuda a tomar tu decisión dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos vídeos. Nos vemos, esto fue TopTest, chao chao.